Y precisamente sobre este tema, sobre la situación de los migrantes jaliscienses que radican y trabajan en Estados Unidos, tras la toma de protesta del presidente Donald Trump, hoy platicamos con la directora general del Instituto Jaliciense para los Migrantes, Mariana Márquez. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Pues platicanos las acciones que va a implementar el gobierno de Jalisco o que ya está implementando el gobierno de Jalisco a través de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social y de la dependencia, la dirección a tu cargo en favor de los migrantes jaliscienses. Claro que sí. Mira, desde el año pasado se creó el Instituto en el diciembre de 2015. Arrancamos todo el 2016 haciendo acciones muy puntuales para atender a la comunidad inmigrante. Había un rezago por más de 20 años en cuestión de política migratoria por parte del Estado de Jalisco. Entonces, de las principales acciones que el señor gobernador nos encomendó, tener oficinas, centros de atención en lugares estratégicos donde pudiéramos estar atendiendo a los jaliscienses desde una cuestión de documentación para poder acreditar su identidad, documentos, actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de defunción. Pero también poderles dar asesorías legales, que es lo que estamos ahorita teniendo como un auge muy fuerte, un repunte en este tipo de asesorías o ferias legales, que estamos haciendo en las oficinas de Los Ángeles y las oficinas de Chicago, porque hay mucha incertidumbre. Desde que comenzaron las elecciones presidenciales, toda la campaña de Donald Trump, siempre fueron amenazas que al principio no las creíamos, que al principio veíamos como eso no puede llegar. A pasar, posteriormente, conforme se fueron, nos fuimos acercando como a la fecha de las elecciones, nos dimos cuenta que sí es muy posible, que hay acciones que sí son posibles, hay unas acciones que son complejas, sin embargo, desde la política proteccionista o la política con una economía cerrada, es muy posible que hasta lo someta en Congreso el hecho de que quisiera deportar a mucha gente. Hay otra mucha que no va a poder ser deportada, sin embargo, es precisamente donde nosotros y el señor gobernador nos ha pedido crear ese ambiente de certidumbre ante la comunidad. Pero también hemos estado trabajando aquí en el Estado de manera transversal con diferentes dependencias para poder garantizar lo que es la reinserción de personas que, no únicamente con Donald Trump, sino desde las administraciones, digo, en los últimos ocho años que estuvo el presidente Obama, fue donde más deportaciones hubo históricas. Sí, como tres millones, ¿no? Exactamente. El año pasado tuvimos nueve mil novecientos veintisiete jaliscienses que fueron deportados. Entonces, tenemos que tener un plan de acción, un protocolo para que estas personas puedan ingresar a la vida productiva, a la vida laboral del Estado de Jalisco y es precisamente en lo que nos estamos enfocando. Entonces, básicamente, ante este clima de incertidumbre es darle seguridad, cuando menos haya jurídica, seguridad jurídica y asesoría para situaciones que pudieran desencadenar una deportación. Además, ¿cuántos jaliscienses hay en Estados Unidos? Existe, digo, es un dato aproximado, lo último censo que se hizo cruzado y serio es en el 2010. Tenemos, es más o menos de 1.6 millones, hablando de las personas que están documentadas, que ya son residentes y los indocumentados. La Secretaría de Relaciones Exteriores habla más o menos de 770 mil jaliscienses, pero es lo únicamente lo que ellos tienen registrado ante sus consulados. Sabemos que es muy poco, o sea, no todas las personas van a ir a registrarse a los consulados de Estados Unidos, ¿no? O sea, no todo el porcentaje. ¿Y cuántas obsesiones o federaciones de jaliscienses hay? Hay 11 organizaciones de jaliscienses en Estados Unidos, sin embargo, lo que nosotros hemos también trabajado es no únicamente con esas federaciones, o sea, ellos forman parte de un grupo muy importante de jaliscienses porque son una comunidad que ya está establecida en Estados Unidos, que ya tiene un estatus o un nivel, no refiriéndome tanto en la parte económica, sino ya de seguridad. Un estatus migratorio legal, alguno de ellos, pero también ya tienen documentación, ya tienen un trabajo seguro, saben, o sea, porque son personas que saben cómo generar trámites o acercarse. Nosotros también nos estamos enfocando en personas que no saben cómo adquirir un acta de nacimiento, no saben, por ejemplo, que si fallece uno de sus familiares, cómo se puede hacer el traslado de restos al Estado de Jalisco cuando sí lo desean, o que están en frontera, y cómo me regreso a mi Estado sin pasar por una situación de inseguridad. Ahora, ¿cómo se coordinan ustedes con autoridades federales, el gobierno de Jalisco concretamente? ¿Si hay un programa de coordinación para ese...? Sí, de hecho, nosotros tenemos un total... La delegación de la Secretaría de Instituto Nacional de Migración y también de la Secretaría de Relaciones Exteriores existe aquí en el Estado de Jalisco una excelente relación. Trabajamos de manera coordinada en todos los sentidos para poder estar trabajando precisamente en lo que son las repatriaciones. Existe un programa que se llama Somos Mexicanos, que es una estrategia del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación, y en Jalisco lo que trabajamos es cómo... Y lo que se busca en esa estrategia es cómo puede tener un retorno seguro una persona. Entonces, lo que buscamos es generar un escenario benéfico para nuestra comunidad. Hablamos desde un tema, si la persona fue deportada, que sepa cuáles son sus derechos, cuáles no son sus... O sea, a qué puede acceder, a qué no puede acceder, si se puede retornar de manera segura. Nosotros pagamos los traslados terrestres. Pero también, lo que ahorita Jalisco en específico está buscando es que sepan que en el Estado hay oportunidades. Somos un Estado que ningún otro... La verdad es que no cualquier otro Estado lo puede mencionar, el hecho de que hemos tenido un crecimiento económico muy importante y que muchas empresas hay oportunidades de empleo. Muy bien. Entonces, está trabajando en el establecimiento de políticas públicas o programas transversales en beneficio de estas personas en caso de que sea necesario y que haya una deportación masiva, como lo ha amenazado el presidente norteamericano. Exacto. Se comentan deportaciones masivas. Entonces, lo que tuvimos en un registro el día jueves fue que hubo una redada en Tennessee. No sabemos específicamente si son de jaliscienses o no, porque aún se encuentran... Pero hay una organización que se contactó con nosotros para comentarnos. Está empezando a haber ese tipo de acciones. Eso se genera porque se terminó un programa que protegía ese tipo de redadas. Ya se está empezando otra vez la aplicación. Entonces, lo que queremos nosotros es concientizar a la población que está en Estados Unidos, hacerle ver qué hacer en el caso de ese tipo de urgencias, pero también que tenga su documentación lista, preparada para cualquier tema que se venga. Y que sepa sus derechos. Y que sepa sus derechos. Es lo principal. Que sepan cuáles son los derechos y a dónde hablar, ante quién acudir. Muy bien. El año pasado, cambiando un poco de tema, y que tiene que ver con esto, se estableció un programa de inicio denominado Familias Sin Fronteras. Entonces, ¿seguirán este año o ante la situación que hay, pues no se sabe si continuar? Mira, el viernes, justamente el viernes, conocimos que se encuentran ahorita céfalas casi todas las embajadas de Estados Unidos en el mundo. Entonces, lo de Familias Sin Fronteras es un programa que se generó gracias al trabajo coordinado y gracias a los convenios que hubo con Estados Unidos, con el consulado, para ser exactos. Yo creo que ahorita tenemos que esperar un poco. Vamos a buscar, estamos buscando una reunión de manera inmediata con la persona que vaya a estar a cargo, nuevamente el programa, para saber si se va a poder continuar o no. Creo que yo no... Ha sido un programa sumamente noble. Exitoso. Exitoso, que le ha dado una felicidad. Yo creo que nada te puede brindar poder volver a abrazar a tus hijos. Creemos que son personas también que no van a ir, no van a trabajar allá, simplemente van a reencontrarse. Esperamos que sí se pueda continuar con el programa. Restablecer este programa. Pues muy bien, Mariana Márquez, directora general del Instituto Jaliciense para los Mirantes. Muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos al pendiente de lo que ocurra con los jaliscienses en Estados Unidos. Muchas gracias.